Mirá, Sodita, mirá. Te dije que había que dejar gobernar, ¿eh? ¿Qué ves acá? Mirá, mirá. ¿Qué ves? ¿Qué veo? ¿Qué veo? Una factura de barrio. Yo ya lo tuve que no te baja y pasame a Sánchez. ¿Sánchez? ¿De qué Sánchez me hablás? De garrafas. ¿Cómo jugaba Tolope, te acordás? Ese golazo que le hizo a Quipe con decenarios del 2001 no me lo olvido más. Ay, Soda. A veces me pregunto cómo no fuiste como comediante de AM. Mirá, lo que te estoy mostrando es la bonificación que van a empezar a dar las empresas. ¡Ay, la hora! Casi cuatro años feliciando. Al menos en los últimos meses se devuelve algo. A ver cuánto es. Pero qué miseria, che. Veinticinco pesos, ¿no más? ¿Cómo sos, Sodita? Siempre viendo el vaso medio vacío. En vez de alegrarte por la medida populista, será de Dios. Igual, el mejor equipo de los últimos cincuenta años no se quedó ahí, ¿eh? Hay más. Estos son cómicos. Se ponen a laburar justo cuando se está en París. Pero ¿no viste cómo quedó el paseo del bajo? Una pinturita. Pipí cucú. Sí, una pinturita sin tornillo. ¿No viste el video? Todas las balas del sabancino tornicito. Así, hace cualquier inaguro. Bueno, 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 ¿eh? A ver si vamos bajando el tonito. Que acá, el que se engrana soy yo, ¿eh? ¿Está claro? Y hablando de engranar, la que viene cada vez mejor es la Vidal. ¿Es la mozarella? No, no sé, Chilo. Con esto que lo peor se pasó, el segundo semestre y lista la lucecita al final del túnel. El único queso que compramos con la gladi es el cremoso, el pata de palo. 120 pesos el kilo, ¿eh? Una ganda. ¿Qué te parulis? No, no me refería a la fábrica de lácteos, soda. Dale, hacete el soda, vos. Hacete el soda nomás. Vos sabés muy bien que estoy hablando de Mario, ¿eh? Heidi, la number one. Me hacés reír, Chilo, vos. De eso ser perfecto, perfecto ejemplo fue el barbante Durán. Ahora que se le viene la nochecita, la quiere poner a la vida como presidenta, ¿eh? Mirá, mejor apagar la tele que ya empieza la dimensión bipolar. Atención.